Buenos días chicos, pues ya estoy de vuelta. Hoy me toca otra vez contaros un cuento. Estoy muy contenta de poder pasar este ratito con vosotros. Os voy a enseñar el cuento que os he traído hoy, ¿vale? Se titula Mañana será otro día. ¿Empezamos? Venga. Esta mañana, al despertarme, algo había cambiado. ¡Yo! Hasta ayer era un rena cuajo, pero hoy me han crecido patas. Mis hermanos pequeños avisan a mamá. Lo de nadar lo tenía controlado. ¿Pero ahora? ¿Qué hago yo con unas patas? Mamá me dicen que son para brincar, para poder salir fuera del estanque. ¿Pero por qué querría yo salir fuera del estanque? Todo parece muy grande y muy extraño. Mamá insiste en que debo practicar el salto. Y cuanto antes, mucho mejor. Vale, vale. Allá voy. ¡Uff! El primer intento me deja algo mareado. Aterrizo regular. El segundo intento no se me da mejor. Consigo un tremendo dolor de cabeza. Al tercer intento, conozco a la señora búfala. ¡Oh, oh! Parece un poco enfadada. Creo que he interrumpido su baño diario. Cuarto intento. ¡Oh! Este aterrizaje creo que va a ser muy doloroso. Se acabó. No pienso saltar más. Voy a entrenarme para ser pez. Pero mamá insiste. Así que lo intento de nuevo. Esta vez me busco un ayudante. Gracias por tu ayuda, vecino. Vamos a conseguir que sea un gran salto. ¡Oh! Esta vez aterrizo en un árbol. ¡Qué alto! ¡Oh, oh! Creo que este no es mi sitio. Así que me lanzo al estanque a toda prisa. ¡Oh! Pero en el estanque me llevo un susto enorme. ¡Qué pez tan grande me va a comer! ¡Oh, no! De repente estoy fuera del estanque. ¡Me he salvado! Sin darme cuenta he saltado. Ha sido un gran salto. Y el aterrizaje ha ido genial. Soy único. Soy el número uno. Bueno, igual no soy único. Ni el número uno. Pero mañana será otro día. Mañana lo haré mejor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal, chicos? ¿Os ha gustado? Es verdad que este cuento nos enseña que hay que intentar las cosas muchas, muchas veces. Porque al final, todo lo que nos proponemos lo conseguimos. Ahora, os voy a decir una adivinanza. Es muy, muy fácil. Venga, a ver quién la acierta, ¿vale? Soy verde. Me gusta saltar, jugar en el charco y también sé croar. Es muy fácil. Es un animal que ha salido en este cuento. Seguro que todos lo adivináis. Bueno, chicos. Os mando un beso. Y que sigáis así de campeones, ¿vale? Adiós.